Shalom y bienvenidos a Bia Hafta Yisrael, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros durante los próximos 30 minutos, ya que nuestro maestro, el Dr. Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El Dr. Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el Dr. Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarás a Israel.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. La profecía es muy importante, y existen muchos tipos diferentes de profecías. Algunas veces, Dios daba a una profecía un mensaje poderoso para el pueblo, y lo hacía de manera doble. Quiero decir esto, el profeta recibía el mensaje sobre un evento que ocurriría y que sería cumplido en el futuro cercano. Y el propósito de esa profecía era confirmar algo que ocurriría también en un tiempo posterior, usualmente, al final de los tiempos. Por lo tanto, cuando el primer evento ocurría, la gente podía tener seguridad y confianza para estar preparados para el cumplimiento final, en los últimos días. Esto es exactamente lo que veremos en el estudio de hoy. Toma tu Biblia y ve conmigo, si puedes, al libro de Zacarías, capítulo 6. Libro de Zacarías, capítulo 6. Inicia de una manera muy similar. Hemos visto que Zacarías ha recibido visiones nocturnas, visiones de día y todo tipo de profecías. Y ahora vemos que regresa. Leemos en el verso 1 de Zacarías, capítulo 6. Regresé y levanté mis ojos. Es decir, recibió una profecía. Quizás inmediatamente volvió a un lugar para orar, para poder entender las implicaciones y el significado de esa visión. Y en medio de su oración, ¿qué pasó? De nuevo Dios le habló. Verso 1. Regresé y levanté mis ojos y miré, y he aquí, cuatro carruajes que salían. De acuerdo con los eruditos rabínicos, un carruaje significa guerra. Y noten qué dice. No dice algunos carruajes, sino que se menciona específicamente el número 4. Veremos una confirmación de lo que compartiré con ustedes en un momento. Pero bíblicamente hablando, el número 4 tiene que ver con un impacto global, con implicaciones mundiales. Así que, estos cuatro carruajes que representan guerra, indican que habrá guerra a lo largo del mundo entero. Muy parecido a lo que enseñó el Mesías, Yeshua, cuando dijo que habrían ciertas cosas que debían ocurrir, habrían guerras y rumores de guerra en varios lugares. De eso estamos hablando aquí. Una abundancia de guerras. Mira de nuevo este verso, verso 1. También hemos aprendido que una montaña, proféticamente hablando, tiene que ver con un reino o un imperio. Así que aquí tenemos dos imperios. Muchos eruditos interpretan esto como el imperio antiguo de Babilonia, la antigua Babilonia, que persiguió al pueblo judío, y desde la perspectiva del judaísmo hoy, representa el peor tiempo en la historia judía. Pero también sabemos que, en el Nuevo Testamento, en el libro de Apocalipsis, se habla sobre la gran Babilonia en los últimos días. Y por lo tanto, desde una perspectiva del nuevo pacto, aquellos que tienen fe en el Mesías Yeshua, vemos esto y miramos a estos carruajes, a estos cuatro carruajes saliendo y representando algo que tomara lugar entre dos imperios, la antigua Babilonia y la Babilonia del futuro, de la que leemos en el Apocalipsis. Y también nos dice que estas montañas, mira al final del verso 1, eran montañas de cobre o de bronce, la palabra hebrea, Nahoshet. ¿Qué resulta importante sobre este tipo de metal? De acuerdo a lo que hemos visto en la historia, sabemos que el Nahoshet fue usado principalmente para la fabricación de ídolos. Cuando se dice que estas dos montañas eran montañas hechas de Nahoshet, estamos hablando de dos reinos, dos imperios. Recuerden que montaña significa reino, dos imperios que están involucrados en Abodá, Zará o idolatría. ¿Qué ocurrirá? Avancemos al verso 2. En el primer carruaje había caballos, caballos rojos, en el segundo carruaje habían caballos negros, verso 3, y en el tercer carruaje habían caballos blancos. Estos colores son importantes. El rojo significa derramamiento de sangre o guerra. El negro tiene que ver con muerte, y el blanco, en este contexto, tiene que ver con conquista o conquistar. ¿Qué veremos? Que habrán tres estados previos. Estos estados al principio serán guerra, muerte y una nueva conquista, un nuevo gobierno mundial. Uno que reinará sobre el planeta entero. También dice, mira de nuevo a la mitad del verso 3, El cuarto carruaje es muy singular. El cuarto carruaje tiene caballos brudim amudzim. Brudim es la palabra hebrea para manchas. Por esto, algunos eruditos traducen los caballos del cuarto carruaje como caballos con manchas o manchados. De nuevo, aprendemos de allí que estas manchas o puntos serán de las tres clases anteriores. Es decir, manchas rojas, negras y blancas. Están compuestos por los que acabamos de ver. Y la última palabra, amudzim, tiene que ver con fuerza o poder. Así que habrá un compuesto de guerra, muerte, una nueva administración, un nuevo gobierno, y será muy poderoso. Avancemos ahora al verso 4. Y respondí y le dije al ángel que hablaba conmigo, ¿Qué son estos, mi señor? Verso 5. Y él respondió, el ángel respondió y me dijo, Y aquí tenemos la ayuda que necesitamos para sacar la conclusión correcta, la interpretación adecuada. Leemos en el medio del verso 5. Estos son los cuatro vientos de los cielos. ¿Por qué cuatro vientos? Estamos hablando de las cuatro direcciones, norte-sur, este-oeste. Cuando hablamos de estas cuatro direcciones, una vez más, para verificar y confirmar lo que ya dijimos, estamos hablando de algo de importancia global. Estamos hablando de algo que tiene implicaciones para el mundo entero. Mira de nuevo el verso 5. Porque estos son los cuatro vientos de los cielos, que salen, desde, dice literalmente, mei, hit y atsef. ¿Qué quiere decir? Significa de pie delante del Señor de toda la tierra. Este es el punto importante. Estas cosas que están sucediendo, guerras, la abundancia de muerte y el establecimiento de una nueva conquista, un nuevo gobierno, estas cosas suceden con el permiso de Dios. Pero tengan mucho cuidado. Esto no significa que Dios quiera que estas cosas sucedan, que sean cosas buenas. Pero son cosas que deben ocurrir. Y recuerden lo que dijo el Mesías en Mateo capítulo 4, empezando en el verso 6. Dice que habrán guerras y rumores de guerras, que habrán terremotos y pestilencias, y estas cosas deben suceder. ¿Por qué? Con el fin de que la voluntad de Dios se cumpla. Pero estas cosas no eran lo que Dios quería desde el principio. Simplemente deben suceder ahora para que se cumpla su voluntad. Aprendimos anteriormente en otro estudio que podemos llegar a la voluntad de Dios de la manera fácil, es decir, en obediencia, o en medio de la desobediencia seremos castigados. ¿Por qué? La Biblia dice, a quien el Señor ama, Él castiga, Él persigue. Podemos atravesar situaciones muy difíciles por un tiempo, pero con el fin de llegar a donde Dios quiere que lleguemos, y eso es lo que está pasando aquí, otra manera como podemos verlo es yendo a la época de Zacarías. Zacarías vivió poco después del final de la cautividad babilónica. ¿Y qué pasa aquí? Dios estaba muy decepcionado y enojado por la desobediencia de los hijos de Israel, y por lo tanto, Él se disponía a castigarlos. Nabucodonosor llegó, no por su obediencia, no por su fe, sino por su propia miseria. Él vio una oportunidad para atacar a Judá y Jerusalén, e hizo esto. Dios usó eso, pero Nabucodonosor no era una persona guiada por obediencia ni por fe. Dios usó esto para su propósito, pero Nabucodonosor no sería recompensado por ello. Lo mismo vemos aquí. Estos carruajes y caballos salen al ataque y Dios los usará, pero Él no está causando esta guerra. Este derramamiento de sangre, esta muerte, y este nuevo gobierno lo está permitiendo para sus propósitos. Verso 6. El carro con los caballos negros, verso 6, en el cual habían caballos negros saliendo a la tierra del norte, y luego de ellos salieron los caballos blancos. Lo que quiero que vean aquí es que hay un énfasis sobre el país del norte. Hemos visto en la escritura que la tierra del norte representa un imperio maligno que persiguió terriblemente al pueblo judío. Y hay numerosos judíos en el exilio en la tierra del norte. ¿Qué está sucediendo allí? Dios llevará a cabo su juicio a través de estos carruajes, de esta guerra y muerte, y Él permitirá que se instale una nueva administración, tal como lo hizo con Ciro y los Medos y los Persas. Ciro es llamado el ungido de Dios, pero esto no significa que él agradase a Dios toda su vida, a pesar de que hizo cosas muy buenas. Simplemente significa que Dios lo trajo con este propósito para que su voluntad se cumpliese. ¿Qué es específicamente? Ciro dictó el decreto para que el pueblo judío regresase a su tierra. Ciro no era alguien que temió al Señor durante toda su vida. Llegó a ese punto, pero no fue siempre así. Del mismo modo, este imperio en los últimos días, Dios lo usará para llevar a cabo el cumplimiento de su voluntad, para traer a los hijos de Israel, que están en el exilio en los últimos días, de vuelta a Israel. ¿Por qué lo digo? Avancemos, mira conmigo el verso 6. Vemos que en estos cuatro vientos saldrán los caballos negros y después los caballos blancos a la tierra del norte. Luego dice que saldrán los caballos manchados rumbo a la tierra del sur. Estos caballos manchados, recuerden, ellos incluyen a todos los demás tipos. El derramamiento de sangre, la muerte, y este imperio, estos son nuevos conquistadores. Y la razón por la que dice norte y sur es porque en hebreo, cuando hablas sobre norte y sur, oeste y oeste, estás hablando del mundo entero. Estas cosas atravesarán toda la creación de Dios. Avancemos al verso 7. Dice en el verso 7, que los caballos fuertes saldrán, y recuerden, los caballos fuertes son también compuestos por los tres tipos de caballos anteriores. Ellos saldrán y se les requirió, y aquí viene la confirmación de que hablamos de un evento mundial, que esta profecía tiene implicaciones para toda la creación. Verso 7, Saldrán y se les requerirá que vayan de un lado al otro por toda la tierra. Y dice que recibirán permiso, vayan, y fueron de un lado al otro en la tierra. Fueron de un lado al otro en la tierra. Dos veces lo dice, para enfatizarlo. Verso 8, Y me gritó, probablemente el ángel le gritó al profeta Zacarías, y me habló diciendo, mira a estos que salieron hacia la tierra del norte, porque colocaré mi espíritu, es decir, mi ira, sobre la tierra del norte. De nuevo, esta área del norte tiene un significado especial, debido a que hemos visto en otras profecías, por ejemplo, en Jeremías capítulo 23, empezando con el verso 5, también con Ezequiel capítulo 37, vemos que hay una abundancia de judíos viviendo allí, y Dios golpeará y traerá un cambio en el gobierno, ¿con el fin de qué? Bien, con el fin de que el pueblo judío pueda regresar a la tierra de Israel. Y no puedo enfatizar lo suficiente la importancia y el significado del plan de Dios para traer al pueblo de vuelta a la tierra. Está ocurriendo en tus días y en los míos, pero, habrá un tiempo en el que debido a la persecución habrá un número mayor de judíos regresando a su tierra. ¿Por qué lo digo? Avancemos a la segunda mitad de este capítulo, iniciando con el versículo número 9. Leemos, y la palabra del Señor vino a mí diciendo, toma, toma del exilio. Así que, tenemos aquí una imagen de que el pueblo ha regresado a la tierra justo como en la época de la cautividad babilónica. 70 años después de ese hecho, todo terminó y el pueblo regresó. Y eso es lo que veremos en primer lugar. Él usará los eventos, la profecía que Zacarías recibió para sus días tal como aprendimos al inicio de nuestro estudio. Él usará esos eventos, la profecía se cumplirá en ese tiempo con el fin de confirmar lo que hará luego en los últimos días, en los días del regreso del Mesías. Y vamos a ver que hay un énfasis en aquellos que salen del exilio. Mira de nuevo el verso 10. Y toma de los del cautiverio, de los que estuvieron en el exilio, a Heldai, a Tobías, a Gedaías, y deberás venir ese día. Esta expresión, ese día, es una referencia al juicio de Dios. y tú deberás venir ese día, deberás venir a la casa de Josías, hijo de Sofonías. ¿Quién qué? Quien salió de Babilonia. Y esta palabra, quien salió, está en plural. Está hablando de todos los individuos que salieron de Babilonia, la antigua Babilonia. Pero vamos a ver que todo esto personifica, es un símbolo, es una profecía que tiene un propósito. Tuvo cumplimiento en los días de Zacarías para que podamos estar seguros de lo que ocurrirá en los últimos días. Ahora, recuerda lo que dice, toma estos cuatro hombres, muy significativo. Una vez más, estamos hablando sobre cuatro hombres. El número cuatro, estos cuatro hombres y lo que harán, tendrá implicaciones mundiales. ¿Cuáles serán? Como ya vimos, esto desencadenará el establecimiento del reino. De esto es de lo que trata esta profecía de Zacarías, el libro entero. ¿Qué eventos tienen que ocurrir con el fin de que el reino sea establecido? Así que, mira de nuevo el verso 11. Y tomarás, ¿por qué dice esto? Porque si regresas al verso 10, hay un mandamiento. Le dice al profeta, tomarás. ¿Tomarás qué? Vemos de qué se trata en el verso 11. Toma plata y oro. De acuerdo a los rabinos, la plata y el oro tienen dos propósitos, bien sea algo bueno o algo malo. Si es algo malo, hablamos de idolatría, elaborar estatuas e imágenes que Dios prohíbe. Pero en el buen sentido, es para la construcción de instrumentos para el templo con el fin de adorar al Dios viviente. Y ese es el contexto aquí. Tiene un propósito de reino, ¿por qué lo digo? Tomarás plata y oro y harás coronas. Corona significa reino. Y está en plural, pero lo que es interesante es que dice que coloques estas coronas sobre la cabeza de Yeshua. Recuerden, este es Yeshua, el sumo sacerdote. Leímos sobre él en el mismo libro de Zacarías, capítulo 3. y aprendimos sobre Yeshua, cuyo nombre significa salvación, quien personifica a un Yeshua posterior. Y hablo de Jesús, un Yeshua posterior que vendría a establecer ese reino. Todo esto tiene como fin que entendamos que lo que ocurrió 2.500 años atrás es una confirmación de lo que ocurrirá en el futuro cercano, cuando el Mesías Yeshua regrese y establezca su reino. ¿Por qué lo digo? Mira de nuevo el verso 11. Toma plata y oro y haz coronas, abundantes, en plural, hablando de un gran reino, y las colocarás sobre la cabeza del sumo sacerdote Yeshua, hijo de Hosadak, que significa el Señor justo. Lo menciona porque está hablando de la obra del Mesías para expiar los pecados. ¿Cuándo hará esto Yeshua? ¿Cuándo regrese? ¿Cuándo vuelva? No. Él ya lo hizo en su primera venida. Y la implicación de la expiación es que con ella quitó nuestro pecado. Esto es importante para entender por qué Yeshua aquí está señalado como sumo sacerdote, como Mesías, en este primer pasaje de esta profecía. Leemos. Y le hablarás ¿a quién? A Yeshua. Le hablarás diciendo, esto dice el Señor de los ejércitos. He aquí, este hombre es el renuevo. Bien, este hombre es Yeshua. Es llamado el renuevo porque en muchos lugares proféticamente, tanto en este libro de Zacarías como en otros lugares, por ejemplo, en Jeremías capítulo 23, el Mesías es llamado el renuevo. El renuevo que brota de David, del pacto que hizo David, que Dios hizo con David, con respecto a que su descendiente sería el Mesías. Mira de nuevo el verso 12. Y le hablarás diciendo, esto dice el Señor de los ejércitos, mirad, he aquí el hombre, el renuevo es su nombre, y debajo de él, es decir, bajo su autoridad, brotará y edificará el santuario o el templo de Dios. Esto es importante porque la mayoría de los comentaristas rabínicos se equivocan aquí. Dicen, aquí es, aquí está la prueba de que el Mesías construirá el templo y por lo tanto hoy en día no lo necesitamos. El judaísmo en su mayoría estima que el templo es irrelevante hasta que el Mesías regrese, porque él lo construirá, no es nuestro trabajo, pero esto no es así. Porque en este pasaje de la Escritura no estamos hablando sobre el templo físico que se edificará en Jerusalén, sino de un templo espiritual. ¿Por qué lo digo? Porque hablamos sobre el Mesías en su primera obra como sumo sacerdote haciendo expiación por tus pecados y los míos. ¿Cómo debemos entender esto? Miremos otro pasaje. Vayamos a primera de Pedro, capítulo 2, también conocida como la primera epístola de Simón o Cefas, Simón Pedro, capítulo 2. ¿Qué vemos allí? Leamos el verso 1. Y ahora, es decir, basado en la suficiencia de la obra del Mesías, su muerte sobre la cruz, basado en eso, dice, ahora, sea removido de nosotros toda perversión, toda maldad, todo engaño e hipocresía y celos o envidia y toda maledicencia. Esto ya no es adecuado o apropiado. Por medio de la obra suficiente del Mesías, podemos ser libres de estas cosas. Y la implicación es, avancemos al verso 5, y también ustedes, es decir, aquellos que han recibido esa obra del Mesías en su vida, recibido su muerte suficiente y su resurrección, dice aquí, también ustedes son como piedras vivientes, edificadas en una casa espiritual. De eso es de lo que estamos hablando. Volviendo a Zacarías, lo que dice es esto, la primera obra del Mesías causó que tú y yo fuésemos llenos del Espíritu Santo, que recibiéramos al Espíritu Santo para poder manifestar su gloria. Esta es la casa del Señor que Dios está edificando, el cuerpo de creyentes. Eso es lo que vemos, volvamos a Zacarías 6, 12, dice, y él brotará y edificará el santuario del Señor. Este es el cuerpo del Mesías. Verso 13. Y él edificará la casa del Señor y levantará, la palabra es Jod, que en este contexto significa gloria, la manifestación de la gloria, y se sentará y dominará sobre su trono, y ahora hablamos de lo que será el resultado. Él dominará sobre su trono y habrá un sacerdote sobre su trono. ¿A qué hace esto referencia? Bien, es una referencia a lo que leemos en la profecía de Ezequiel. Empezando en el capítulo 40 de Ezequiel, leemos sobre el reino milenial. Al llegar a Ezequiel 43, leemos sobre un líder, un líder que será el sumo sacerdote, y habrá unidad perfecta, porque usualmente durante el tiempo de los reyes, incluso en los días del rey David, hubo en ocasiones desunión, desacuerdo, conflicto entre el sacerdocio y los reyes. Pero en los días del Mesías, habrá unidad perfecta, y eso es lo que dice en el verso 13, que él se sentará sobre su trono, y el sacerdote sobre su trono, y habrá consejo, un consejo de paz, un acuerdo que habrá entre ambos dos, unidad perfecta, para que podamos llegar a un juicio justo. Verso 14, y las coronas serán, este verso 14 es muy importante, porque regresamos a estos cuatro individuos más uno. Hay cambios, recuerden el primero, Haldai, Haldai viene de una palabra hebrea, Gelet, que significa básicamente este mundo, y la perspectiva de este mundo. Luego habla de Tobías y Gedaías, que significan la bondad de Dios y la justicia de Dios. Y después llegamos al cuarto hombre. Regresemos al verso 10, donde habla de la casa de Josías. Y Josías, aquí, esta palabra es tomada de una raíz hebrea, que significa decepción, desesperación, o desesperanza. Esto significa que el reino previo, bajo el liderazgo de los hombres, dio como resultado desesperación y desesperanza. ¿Por qué? Porque se basaba enteramente en la perspectiva del mundo, en vez de la perspectiva de Dios. Pero cuando llegamos al verso 14, dice, coloquen las coronas sobre quién, y hay un cambio de nombre, de Haldai a qué, a la palabra Helem, y Helem proviene de la misma raíz de la que obtenemos la palabra para sueño, estamos hablando del sueño de Dios, su propósito, su visión. ¿Y cómo se llevará a cabo? Bien, estará la bondad de Dios, la justicia de Dios, pero en vez del nombre Josías, ¿qué pasa? Hay otro cambio, y es la palabra gen, ¿qué significa gen? Significa gracia. Recuerden que en pasajes anteriores, hablamos que no es por fuerza ni poder, dice el Señor, sino por mi espíritu, gritos de gracia, gracia. Y esa gracia tiene que ver con la roca que es el Mesías, así que al final cambia de desesperación y desesperanza a la gracia de Dios que llevará a cabo el cumplimiento, y dice que esto será un recordatorio del templo del Señor. Todo esto busca decirnos lo que ocurrirá en los últimos días. Leamos el verso 15, ahora sí hablaremos del edificio físico, del templo físico, el tercer templo que se construirá en Jerusalén. Aquellos que están lejos, es decir, aquellos que lleguen del exilio, de la misma manera que en los días de Esdras, Nehemiah, Sorobabel y Zacarías, aquellos de gran influencia fueron los que salieron del exilio, así que también aquí. Y aquellos que desde la distancia vendrán y construirán la casa del Señor, y ustedes sabrán que el Señor Dios de los ejércitos me ha enviado, este es el profeta Zacarías, cuando estas cosas sucedan y dice, ustedes ciertamente oirán mi voz, el Señor su Dios, es decir, presten atención a estas profecías si quieren su cumplimiento y ser parte de un reino de paz, justicia, rectitud, en el que se manifieste la gloria de Dios. Se terminó mi tiempo. Hasta la próxima semana. Que Dios te bendiga ricamente. ¡Buenos días! Esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros. Te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de YouTube de Amarás a Israel. También puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita Mi Estudio Bíblico. Finalmente, para obtener más información sobre nosotros, visita nuestra web amarásaisrael.org donde encontrarás otras conferencias de Baruch en audio, video y texto. Hasta el próximo programa. Que el Señor te bendiga en Yeshua Hamashiah, Jesús el Mesías, mientras caminas con Él. Shalom desde Israel.